Para reducir el riesgo de crecientes e inundaciones, debes tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, no arrojes basuras ni escombros a las quebradas. Pueden ocasionar obstrucciones y represamientos. Segundo, verifica que tu vivienda no se encuentre en una zona de retiro de quebradas. Tercero, evita ocupar los lechos, tapar o intentar cambiar el curso de las corrientes de agua. Y por último, recuerda que lo que se hace aguas arriba, afecta a tus vecinos aguas abajo.